En esta nueva entrega de barranqueños que se encuentran por fuera del país está la historia de Andrea Reyes Ardila, que nació y creció en la ciudad de Barranca Bermeja y es ingeniera ambiental, egresada del Instituto Universitario de La Paz. En 2004 viajó a la ciudad de Undevala, una localidad de Suecia en donde busca su proyecto de vida. Contarles un poquito acerca de Undevala. Undevala es una ciudad que queda cerca al mar, es un puerto, es una ciudad de más o menos 35 mil habitantes. Yo llegué a Suecia aproximadamente 15 años, soy egresada de la Universidad de La Paz, ingeniería ambiental y gracias a Dios he podido desarrollar mi carrera aquí en este país. Gracias a su compromiso como ingeniera ambiental encontró oportunidades laborales en esta localidad sueca como servidora pública. Al llegar a este país se propuso la meta de aprender el idioma sueco. Cabe resaltar que Andrea Reyes en sus tiempos libres los aprovecha en el baile con uno de los hobbies que más le apasiona, enseñar a la familia y a sus amigos a bailar zumba y spinning, mostrando el talento cultural que lleva en las venas de los barranqueños. También trabajo con la parte de la salud pública, haciendo inspecciones en cuanto a ruido y todo lo que se refiere a la parte de salud pública en los colegios. En Suecia se habla el sueco, que es un idioma que no es muy cercano al español, un poquito complicado pero pues nada es imposible aprender cuando uno quiere. ¿Cuáles son los lugares y costumbres que más extraña Andrea Reyes de su ciudad natal Barranca Bermeja? Lo que más extraño de Barranca Bermeja pues mi padre que está todavía allá, mi familia, mis amigos, amigas, la cazuela de mariscos, el bocachico, los bandangos, la gente, la alegría, el calor, la música, etc. Pues muchas cosas, si me extraño, pero pues bueno, se puede ir a visitar y yo pues dejo un poquito de esa alegría que tenemos los barranqueños, lo he dejado aquí en este país. Para esta barranqueña por el mundo no existen límites e invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que luchen por alcanzar sus objetivos por fuera del país y promete a sus familiares que muy pronto visitará la ciudad que la vio crecer y a sus familiares que la esperan en esta bella hija del sol.